Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy gracias a Dios ya amaneció otro nuevo día y hoy sí ya tenemos el sol. Ya no hay lluvia, ya viene saliendo el sol, empieza a salir, así estoy yo, acá ando compartiéndoles un video más y quiero mostrarles todo lo que tengo en este costal. Son botellas plásticas, hemos andado recogiendo este montón de botellas, todas botellitas grandes, botellas pequeñas, de todo, el corte tenemos acá, así es que son botellas de soda, de jugos, hay cosas que yo tengo acá, trabajo. Tengo para empezar a sembrar plantas, empezar a hacer macetas, así es que hoy acá tengo mis botellitas y poco a poco las voy a ir trabajando con ellas, haciendo macetas o a veces simplemente solo las corto por mitad, abro sus agujeritos y siembro plantas ahí. Cómo lo he hecho en esto que tengo por acá y aquí solo las corto por mitad y ahí las voy sembrando. Así es que hoy tengo muchísimas botellitas y ya empecé a trabajar en ellas. Tengo nuevas macetitas que hice el día de ayer, las estuve inventando a ver cómo me quedamos. Y ahora ya a tres días ya les puse dos plantas. A esta le he puesto, ahorita le puse una violeta, acá me falta echarle agüita y pegarle una lavadita a la botellita para que se nos caiga esta. Y ahorita que cayó ahí, tengo también otra en rojo y en esta he sembrado un jave. Estas son en diferentes formas. Tengo acá otra en color moradito, en este sembrado la varita de la suerte. Ya la cambié porque estaba bien pequeñita donde estaba. Y así es como me han quedado las macetas. Acá solo les eché spray. O sea, ya las pinté de diferentes colores. Ahí se le puse un rojo. Celeste. Y ahí se le puse un verde. Así es que aquí tengo mis nuevas macetas. Y como las hice, está bien fácil. Por acá, les voy a dar más o menos una demostración. Ocupé dos partes de la botella para hacer las copas. Y quedan muy bonitas. Esa es una parte de la botella. Acá me falta así emparejarle. Y luego utilizo otra parte de la botella. Yo no me ando midiendo o trazando así con un plumón, un marcador. Porque yo ahí lo hago así como nosotros decimos ahí. Esta es la otra parte que utilizo de la botella. Solo que acá Jesús Alberto me ayudó en abrir un agujerito. Que como es un poquito duro la parte de la botella, me lo hizo con un cautín. Lo puse a calentar y eso se le hizo más fácil para hacerle el agujerito. Y ya cuando le puse el agujero, solo meto la botella de acá. Y acá utilizo el tapón y tapo. Y ya no me queda la copita. Acá les voy a mostrar esta que no tiene planta. Y acá del lado de abajo lleva el tapón. Y se mete ahí la parte de la botella. Y así como nos queda ya la copa. Nos queda bien bonita. Y ya no se ve así la botella sin color. Porque ahí le echamos un spray. Como estaba lloviendo, un poquito que no arrolla. Le voy a echar un poquito más para que no quede bien verdecita. Y así como las hice, así les he mostrado. Acá solo me falta hacerle el agujerito, pasarle lo de la botella. Y ponerle el taponcito para que nos quede ahí la copita. Esta está un poquito pequeña porque es de una botella pequeña. Estos ya son los botellitos más grandes. Y nos quedan muy bonitas para plantas que no ocupen tanta tierra como los cáctulas suculentas. Así es que yo tengo mucho trabajo ahí con esos puños de botellas que tengo en ese costalito. Ahora voy a terminar acá. Porque ya sí, a veces lo dejo así ya. Después me cuesta ahí seguir. Voy a pasar esta calonchoe. Que ya queda chiquita en la macetita. Hoy le voy a dar más espacio acá. Acá las tenemos. Estas no sé. ¿Saben que como confundí las calonchoes? No sé qué color será esta. También es de comentarles que no dejen ahí de ver nuestro video. Porque ahora estamos haciendo nuevas macetitas de cemento. Así es que en el próximo video se las voy a compartir. Cómo van quedando. Que ahorita nada más estamos haciendo la prueba. Si nos salen bien, ya en el próximo video ya me voy a estar compartiendo ahí la maceta que se ha hecho y cómo es que se hizo. Ahorita acá está la calonchoe en su nueva macetita verde. Ahora solo me falta que echarles agüita a las macetitas para que les corra el poquito de tierra que les ha caído. Y volverlas a pintar ya con la planta. Ya no estarlos tocando. No necesitan una segunda pintura ahí. Para ya no estarlas tocando. Y también estarlas ubicando donde van a ir las macetitas nuevas. Que hice siempre en botella. Esas las he puesto ahí. Solo que me falta que arreglar bien. Porque acá tengo un desorden, digamos. Acá he puesto las dos nuevas que he hecho. Acá están las de los troncos de bambú. Tenemos a bromelia que también tenemos que buscar. Hemos puesto todos los tulipanes que anduve allí. Pasándolas las macetas ahí para irnos ya definiendo donde estaban. Acá tengo hiedra. Tengo más corona de cristo. Tengo un montón. Así que tengo que arreglar este medulacito acá. Para ir ordenando las macetitas que voy haciendo. Y así como esto. Ya voy a dejar que crezca. Un poquitito más para irlas pasando también a otras macetas. Estas igual ya. Luego las voy a cambiar de maceta. Pasarlas a otro lugar. Y también algunos. Los voy a... Ya los prometí. Tengo una amiga ahí de que quiere que le comparta. Coronas de cristo. Así es que algunas de ellas se van a ir. Y ya voy a ir desocupando acá para ir poniendo las macetitas nuevas. Que voy haciendo. ¿Por qué? Oh, oh. Porque acá donde los cactus ya está también lleno. Acá la arregla. Así. Así es que ahí voy abriendo espacio. Para poder poner nuestras nuevas macetas. Bueno mis amigos. Y este es el video que les he compartido. El día de ahora. Donde ya empecé. A reciclar todas las botellitas que tengo ahí. En un costalito. Y ahí voy a seguir recogiendo más. Porque me gusta mucho como se ven las macetas. Ya pasa de lo común de ver la botella así sin pintar. Ya con esta forma. Hay una pintadita. Y la plantita. Nuestras macetas se ven bonitas. Así es que voy a estar cambiando algunos cactus. Algunas macetitas. Y como les comentaba. También estamos haciendo ya macetas de cemento. Vamos a hacer más macetas de troncos. Ahí vamos a ver como hacemos algunas de piedrita. Así es que ustedes ahí pendiente de nuestros videos. Muchas gracias por todo su apoyo. Y sus comentarios tan bonitos que nos dejan. Bendiciones a todos. A cada una de su familia. Adiós. Y suscríbete. Y ya está.